Sí, se me hace tan indefensa sin sus padres. Pienso que puedo hacer tanto por esa muchacha. Oye, hermanito, ¿y por qué no te casas con ella? Pero casarme con ella, ¿qué estás chiflado? Entonces, ¿por qué tanto arrumaco? Fina pa' acá y fina pa' allá. Chato, la he visto crearse desde escuincla. Es como... como mi hija. A mí también, y no ando tan... Pues tú me entiendes, ¿no? No, tía, Nico, no me enojo. Solo acláreme lo que me quieres decir. Que no está bien. Digo, Porfirio es mi hermano. Y yo soy su sobrina, ¿y eso qué? Y no hay nada más. ¿Algo más entre nosotros? Es que a veces la tratas y ella... No te hagas y hasta rojo te pones. Bueno, sí, no niego que me pone algo turulato, pero... Pues eso no quiere decir nada. ¿Qué es lo que estás pensando, Chato? No, no me malentiendas. No estoy pensando mal. Lo que quiero decir es... Bueno, yo... Delfina, ¿qué sientes por él? ¿Qué sientes por Porfirio? Ver yo a Delfina como mujer. No, eso no. Pero sí que a lo mejor... Bueno, tú tienes el pensamiento más puerco de cien leguas a la redonda, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque te digo cosas que son ciertas y no quieres creer. ¡Tú la quieres! Claro que lo quiero. Es mi tío, ¿no? No te estarás confundiendo. Sí, es cierto, estoy muy confundido. ¿Sabes una cosa, Chato? Ya ni yo sé lo que siento.